Cada vez son más los juegos indies que se colocan entre lo más recomendado del catálogo de videojuegos. The Game Kitchen consiguieron enormes elogios con su primer Blasphemous, cuyo contenido posterior en forma de DLC propulsó aún más su éxito. Si no lo jugaste en su momento, todavía tienes la oportunidad de encontrarlo a precio reducido o incluso jugarlo gratis en servicios online de algunas plataformas. Era de esperar que llegara una segunda entrega y ELA aquí. Sigue manteniendo muchos de sus aspectos que lo hicieron único, como su inspiración en tradiciones y lugares de España, especialmente andaluzas, a tiempo que retoca a otros como su jugabilidad, su dificultad, incorpora novedades como nuevas zonas y enemigos y explota sus bases metrodberia. Resultado, uno de los mejores Inquis del año, no solo en España, sino también Allende las Fronteras. Sensesión Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes, que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra, y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada a misa, pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. Como veis, Blasphemus 2 tiene lugar justo después de los hechos vividos en las expansiones del primer juego. De esta manera, nuestro penitente volverá a recorrer Custodia, un espacio de juego en el que veremos representados lugares tan míticos como la Alhambra, callejuelas y patios andaluces, así como guiños a la cultura y al acento. Me viene a la mente una marca de cervezas. Por el acento. La primera novedad la encontramos en que seleccionamos arma antes de empezar. Ruego al Alba, Veredicto y Sarmiento y Centellas. Cada una de las tres tiene sus propias mecánicas, combos y árboles de mejora, así como acciones especiales que nos permiten abrir un camino u otro, lo que nos obliga a ir consiguiendo las otras en ciertos puntos del mapa para volver atrás y así superar la zona antes inaccesible. Algunas secciones nos obligan a cambiar rápidamente de arma para salvar cierto peligro, enemigo, mecanismo o puzzle. Además de la mejora de armas, también contamos con el retablo de favores que llevamos a la espalda, un espacio donde añadir figuras desbloqueadas que aportan ventajas, como por ejemplo potenciar el ataque o darnos mayor resistencia por citar las más básicas. Las ranuras son escasas, así que deberemos combinar e ir cambiando unas por otras según queramos. Algunas reaccionan de manera imprevisible según que combinemos. Otro cambio importante es la movilidad de nuestro personaje. Ahora es mucho más hábil, responde al momento y tiene una amalgama de acciones suficiente como para acabar con los enemigos de distinta forma. Realizar acciones devastadoras, saltar y esquivar peligros, realizar parries, subir por cornisas y mucho más. Si lo comparas con el primero, hay un mundo de mejoras y se nota la evolución y experiencia de The Game Kitchen a la hora de ponernos en aprietos y dejarnos cierto margen, por pequeño que sea, para salir victoriosos. Se ha eliminado el factor Souls y ahora los pinchos pinchan mucho. Sí, pero ya no matan a la primera. Los saltos ya no han de ser tan precisos y los combates contra los enemigos básicos y medios están muy bien medidos en dificultad y reto y no acaba siendo un juego desesperante en el que lanzar al mando o dejarlo para otro baño. Es un juego difícil pero superable, no un reto imposible. Hay que dar de beber aparte a los jefes, que hay bastantes, además de los indicados, como objetivo al empezar la partida. Orospina, de la Hermandad de los Bordadores. Benedicta, de la Hermandad de la Perpetua Oración. Odon, de la Hermandad de la Sal. Lesmes, de la Hermandad de la Incorrupción. La mayoría de ellos tienen rutinas de ataque que nos obligan a estar en constante movimiento, además de a sacar provecho del cambio de arma y de sus ataques destacados. Suele ser habitual que cuando están a un cuarto de vida modifiquen sus ataques a otros mucho más letales. La estructura del mapeado, que evidentemente presenta backtracking, es ahora mucho más clara, sencilla a priori, diría. Sabemos a dónde debemos llegar, pero no vemos ni cómo ni por dónde. Y este es otro aliciente más. Es una lástima que pasemos la gran parte del juego intentando encontrar tal o cual objeto, mejora, elemento, arma, pasaje, y que en la recta final se nos acabe dando todo de forma más acelerada, cambiando el ritmo del juego, los desafíos y mecánicas posibles. Quizás habría estado mejor una dosificación arítmica, sí, pero algo más continuada. Es habitual quedarse absorto mirando el entorno, que cobra aquí un mayor protagonismo. Enfatiza cada uno de los matices de Blasphemous 2, nos da el marco idóneo, y nos traslada a un mundo fantástico, en el que cada criatura, situación y peligro es perfectamente creíble con cada paso de la aventura. Y todo esto con un cuidado pixel art al que no se le puede poner ningún pero. Cada zona del mapa está perfectamente diferenciada, tanto en ambientación como en personajes no jugables, enemigos, e incluso el acento andaluz, que se aprecia mucho en castellano, con un doblaje que ya querrían otros juegos de mayor presupuesto. Seguro que os vienen a la cabeza Bruce Willis y Anthony Hopkins en más de una ocasión, entre otros, al oír a sus respectivos actores de doblaje si disfrutamos Blasphemous 2 en nuestro idioma. El primero tardó años en que llegara totalmente localizado en castellano. La banda sonora también saca brillo a esta producción. Piezas musicales que, ya de por sí solas, ya tienen valor para comprarse. Imagínate, pues, si lo acompañas con el resto de apartados. Con distintos finales, estamos ante un juego que hay quien se lo ha pasado en la primera vuelta en unas 7 horas. Pero lo habitual es que se vaya entre 10 y 15 horas de juego, sumando otras tantas si eres completista. Que no te estoy insultando, quiero decir que lo completas al 100%. Ya que hay muchas zonas que cuesta encontrar. Enemigos que no verás a la primera y coleccionables que no podrás pillar hasta que domines todas las acciones que ofrece el juego. The Game Kitchen demuestra que su éxito no fue casual y que ahora, como equipo que ha crecido, madurado y evolucionado, van a toda mecha a por más. No sé qué vendrá después de Blasphemous 2, pero firmo si ya es así de excelente. Es un juego 100% recomendable. Sea pues.